Estuvo el título de la mañana, el título deportivo de la mañana, del día, muy bien. Escuchame una cosa, este... Y no lo valorizó, ¿eh? No, no tiró así, como nada... Vamos, vamos con las claves políticas. Muchas veces tiran humo los pedidos. Sí, bueno, no, no, pero sabe, Leo sabe. Leo sabe. Es el mejor. Vamos con, bueno, el miércoles Macri, que va a anunciar las medidas, precios, algunos van a hablar de precios congelados, algunos precios que no se van a mover, otros se van a mover un poquito, para jubilados también créditos, para asignación universal por hijo. A ver, distintas medidas. Para reactivar un poco el consumo. La idea es reactivar el consumo, a ver si lo logra. Y ayudar un poco a la gente que no, digamos, no se ha reactivado el consumo. Igual te voy a contar la contraparte. Ayer, en el Fondo Monetario que está realizando la reunión... Sí, lo que dijo Lagarde. Además de lo que dijo Lagarde, los técnicos del Fondo Monetario, los responsables del área técnica, dijeron, esperamos que la inflación en Argentina siga alta durante varios meses. Ay, 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 ay. Si vas a reactivar el consumo, tienes que meterle mucha ficha. Bueno, vamos con la segunda de las claves, ahí aparece, ahí lo tenemos. El dólar volvió a bajar toda una semana de alivio para el gobierno, para el Banco Central. Un dólar que está en 43,87, siguió bajando. Se pensaba que no iba a bajar de 44, lo perforó. ¿Quiere decir que se sigue liquidando plata al campo? Sí, poquito, no se está liquidando tanto, porque hay quienes están apostando, sacando dinero y jugando con la tasa. Porque está muy alta. Sí, está alta. Por más que haya bajado un poquitito, sube, baja, pero está muy alta. Entonces sigue siendo negocio jugar con la tasa. Después sacar y comprar. Entraron fondos de afuera y se vendieron en dólares, se fueron a pesos para jugar con la tasa. Mirá vos. Por eso bajan. Qué bárbaro. Y vamos con la tercera de las claves. Y ahí aparece. Sí. Ahí lo tenemos. Macri que elimina colectoras. A ver, se empezó a rumorear una idea que tuvieron los peronistas en la provincia de Buenos Aires. No, no, pero en todo el país. Ah, en todo el país. Sí. A nivel federal, no en elecciones provinciales, sino a nivel de elecciones nacionales. A nivel nacional, claro. Se empezó a pensar en el peronismo, por ejemplo, que pudiera ir de candidata Cristina Kirchner, de candidato otro de alternativa federal, pero el candidato gobernador que sea común, el mismo. Entonces, es como una especie de lema, digamos. Claro, el candidato gobernador daría votos para distintos presidentes. Claro. Dijeron no. Esto no, porque entonces Medioginia Vidal está muerta, pierde. Sí, claro, claro. Bueno, así que entonces salió hoy, ya en el boletín oficial, la prohibición de colectoras. Después te voy a preguntar por Luz Top, porque ya se reunió dos veces en cinco días con Macri y me llama mucho la atención. Pero un ratito, ¿querés? Vamos. Bueno, ahora nos apagamos la luz por el tema del costo. Apagala. No la apagó. Bueno, espera que no la apaga. A ver, el botón, toca el botón. Poggi es sudano. Poggi, prende.